Continuando el programa Música y Familia por los Parques de Ipagué y aquí en el barrio Antonio Nariño invitando claramente a toda la comunidad para que disfrute del ambiente extraordinario que le ofrece el canal 9CNC de Global TV el canal que quiere y ama a los ipaguereños recuerden amigos televidentes que si usted desea tener este programa en su barrio, en su sector llámenos al 310-881-9059 o al 268-0473 ahí estaremos para que usted tenga este programa y participe y le haga el ambiente a su parque, a su sector y aquí estamos una vez más nuevamente con mi cuate el hombre tropicalísimo en esta tarde de este viernes cultural y aquí nos trae, ¿qué nos trae ahora mi cuate? Bueno, vengo con un temita muy pegadito de todos los tiempos el bailador de los 50 José Vito de verdad que sí para todos ustedes con cariño un temita bien pegadito que hace mi cuate también de los 50 José Vito y dice así, chéverísimo suelto, compadre suelto Una vez bailaba yo con mi novia en estallado Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta en tira Y así le dije a mi novia para que oyera a mi suegra Merita, me apriete tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos al viento porque estoy muy sorprendido Enseguida que mi suegra comentaba con la gente Ay que hierro tengo yo tan pulido y tan detente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta sin neguera cuando baila el imponato Pero para complacerla y seguirle la corriente Le pegando pa' mi novia seguí bailando decente Y pa' publicar el cuento que hace todo derechito Bailando, siempre bailando, cantando yo te repito Y dice rico, sabroso, hecho, con sabor Con el cuate, y mi gente del barrio Antonio Martínez Salud para la familia Parra Oye Gustavo Lula, tu música Bailando, siempre bailando, cantando yo te repito Bailemos al viento que va a ser pilao Vamos a bailar el trastón, no quiero saltado Pegando la hermilla y bailando pegado Y yo no me quiera, me viene tequila Me viene tequila mi suegra Oye Olguita Oye Olguita Oye Olguita Oye Olguita Oye Olguita Bailador Gracias